Salmo 107 ¿Ya estás en el Salmo 107 Rubén? No traigo la Biblia Bueno, Salmo 107 Muy poderoso este Salmo 107 Muy, muy poderoso Desde luego si no tienes fe En que esto es la palabra de Dios Es como leer un libro más No pasa nada Pero si tienes fe que esta es la palabra Y las promesas de Dios Pues entonces si hay poder Porque aquí Y en todo el lugar Donde se hable de Yeshua La sana doctrina Se presenta a Yeshua Sabiduría y poder de Dios Es poder ¿Poder para qué, Enrique? Para echar fuera demonios Nuestros demonios Así es Y nos va a dar discernimiento Sabiduría Para dejarlo La papilla Y por el alimento sólido Como dicen Hebreos 6 Entonces vamos a leer Este Salmo 107 Que lo podamos leer Pues no puedo decir rápidamente Pero sí fluidamente Alabada al Señor Ya todo el mundo aquí sabe Cómo se alaba a Dios ¿Verdad? Obedeciendo Así es, obedeciendo a Dios No es cantar alabanzas Ni cantar cánticos espirituales Eso está muy bien Pero si no obedeces No sirve de nada tu alabanza De hecho Está escrito que es abominación Esta alabanza Ok Alabada a Dios Porque Él es bueno Bueno, ahí está una 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 de muchísimas razones Por la cual Hay que alabarlo Porque Él es bueno Pero vamos más profundamente Es el único No hay otro bueno Y nosotros necesitamos Un ser bondadoso Que sea bondadoso Con nosotros Y como no somos nosotros Ni es un ser humano Ni siquiera un ángel No Pues Él es todo Dios Y Él fue bueno Y es bueno Pues principalmente Porque nos perdonó Todas las culpas Absorbió todas nuestras culpas Es bueno porque nos liberó De la esclavitud En la que estábamos Atrapados Estábamos atrapados En muchas clases De esclavitudes Esclavos de la ira Esclavos de la fornicación Esclavos de las pasiones De los deseos Esclavos de la masturbación Esclavos del miedo Esclavos de la codicia De la soberbia De la pereza Y bueno Es por eso Digno de alabanza Porque Él es bueno Y es el único bueno Y sus bondades están Pues a todo momento ¿Verdad Marcela? En nosotros En nuestras vidas Claro que sí Ok Porque para siempre Es su misericordia Para siempre Quiere decir Que permanentemente Y hasta el fin del tiempo Él es misericordioso Díganlo Los redimidos del Señor ¿Quiénes son los redimidos? Primero ¿Qué quiere decir redención? ¿Y quién llevó a cabo Esta redención? Así es hermano En la cruz nos redimió Con su sangre preciosa Y por eso Los únicos Y las únicas Que pueden decir Que Él es bueno Son los redimidos Y las redimidas Porque los que no Le conocen ¿Cómo van a alabarle? No lo conocen Imposible Ok Hasta lo niegan Presenta al Dios De bondad Y al Dios de justicia Para que otros Empiecen a alabarlo En obediencia Dígalo los redimidos Y nada más lo decimos O lo decimos En obediencia Y predicando la palabra Los que ha redimido Del poder del enemigo Increíble Así es De la potestad De las tinieblas Ahí estábamos Hermano y hermana Atrapados en las tinieblas Hoy caminamos en luz Esto no tiene precio Hermano Y el fin de esta carrera Es la vida eterna Ok Los que ha redimido Del poder del enemigo Satanás es muy poderoso Pero jamás Hermano Puede competir Con Yeshua No No Imposible Satanás es poderoso Pero Dios es todo poderoso Él lo venció Si tú crees Hoy tienes poder Sobre Satanás Ok hermano Los que ha redimido Del poder del enemigo Ahora también ciertamente Para Para estar Pues Redimidos Del poder del enemigo Hay que estar en guerra ¿Verdad? Hay que estar en guerra Continua y permanente Y los ha congregado De las tierras del oriente Y del occidente Del norte y del sur Bueno En el caso de la iglesia Nos ha congregado ¿Verdad? De todas las naciones De la tierra Y nos ha congregado En su iglesia No en un lugar físico En un lugar geográfico No Un día sí Así es Pero también aquí Tiene que ver Pues con Israel En el sentido De que Israel Va a ser juntado De entre todas las naciones Y reunido En su tierra hermano Así es Ya dije Dos contextos La iglesia y Israel Son dos cosas muy aparte Ok Anduvieron perdidos Por el desierto Si todavía estás perdido En el desierto El desierto es este mundo Pues hay quien te quiere salvar Dice que anduvieron perdidos ¿Dónde estábamos perdidos? En los vicios En las adicciones Hermano Viendo la televisión Todo el día Oye Y volviendo Canciones mundanas Todo el día Y volviendo Los loquitos Anduvieron perdidos En el desierto Israel ¿Verdad? Por la soledad Y sin camino Andábamos descaminados Hermano Sin sentido En la vida Creyendo ¿Verdad? Que íbamos Y que La vida tenía Mucho sentido Bueno Cuando había dinero Y salud Pero luego que ya No hay salud Y dinero Ahora si se acabó Bueno Lamentablemente Hay muchos Que están perdidos Están aquí Algunos de ellos Hay quien quiere Hermano Darte vida Cristo Hermano Va a buscar A sus ovejas Hasta donde estén Y una vez Que ha encontrado A una oveja perdida Se la pone en los hombros Y se va a gozoso Pero acepta Que estás perdido Porque si no Aceptamos eso Es imposible Para ser sanados Pues el principio Es reconocer Que estamos enfermos Para ser liberados Pues el principio Es reconocer Que somos esclavos Claro 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 Si hasta en doble A Te lo dicen Reconoce que eres Ingobernable Y que un poder superior Ok Aquí no es el poder superior Aunque él es el poder superior Pero su nombre Yeshua Hermano No es Yo no le puedo hablar Del poder superior Poder superior Ayúdame Ayúdame No me puedo relacionar Con el poder superior En una relación íntima Que es de lo que se trata De relacionarnos íntima Y personalmente Con el maestro Con Dios Entonces con Yeshua Si podemos tener Aquí está Víctor también Esperando a Jorge Sazueta Ahorita viene Aquí está Y va a oír la predicación También Aquí estás dirigiéndote Con el poder superior Superior a ti Satanás Así es A fin de cuentas Está No, no Completo Completo Porque también Satanás Tiene un poder Y es superior Hermano A todos los ángeles Inclusive Así es A Yeshua Ok Cuatro Anduvieron perdidos Por el desierto Por la soledad Y sin camino Pero muchos ya Ya no estamos perdidos Y si lo estás Hermano Ya no estás solo Ya no estás sola Ya no tienes que comprar compañía Ni hablarle a los amigos Ni hermano Pues lo que antes era ¿No? Ok Porque Yeshua Está con nosotros Él no se cansa No nos abandona Si caemos en un pecado Él no se va Los que nos avergonzamos Somos nosotros Y nos echamos a correr Pero que dice la escritura Si pecamos Abogado tenemos Amén O sea Caes Inmediatamente Levántate Pídele perdón al Señor Y levántate No te esperes Porque Satanás Es lo que va a hacer No Ya para qué Quédate ahí Dios bendice Dios bendice Dios bendice Sin hallar ciudad En donde vivir Bueno En el caso nuestro De la iglesia No buscamos una ciudad En la tierra ¿Verdad? Nuestra ciudadanía Y ciudad Está en el cielo Y Juan el apóstol Vio descender A la ciudad celestial Del cielo A la tierra No hasta la tierra Tierra Pero la vio descender No sé hasta qué punto ¿Verdad? Ok Ese es un misterio Eso quiere decir Que es accesible A nosotros ¿No? ¿Cómo? Descendió De los cielos A la tierra Hermano Descendió Yeshua Yeshua Más que la ciudad celestial La ciudad celestial Vale gorro Al lado Él descendió Él vino en cuerpo Sin hallar ciudad En donde vivir Ya no te gastes Tratando de encontrar La ciudad ideal No la hay No existe ¿Tú crees que Nueva York Es un lugar sublime? Ve y vas a acabar peor Ya estuve ahí Ya estuvo ahí ¿Qué encontraste? Vicio y perdición Nada hermano Esta ciudad Un día va a ser La ciudad celestial Y hoy por hoy hermano Pues es la iglesia El Espíritu Santo Tampoco lo dicen Hambrientos y sedientos Estaban Ahora hermano Es muy bueno Que estemos hambrientos Y sedientos Pero no de las cosas Del mundo Si tienes hambre Y sed del mundo Ve con Cristo Para que te la quite Porque hermano El mundo No sacia Al contrario Quieres más Y más Y más Por eso dijo Yeshua A esta pecadora El que beba De estas aguas Volverá a tener sed Pero el que beba De las aguas Que yo le daré No tendrá sed Y hambre De las cosas Del mundo La palabra Da más hambre Y más sed Y eso es una bendición Porque bienaventurados A que tienen hambre Y sed Pero de las cosas De Dios Porque el deseo personal No tiene quienes Así es Y es muerte Los deseos personales Ok hermano Entonces sedientos Y hambrientos Su alma desfallecía En ellos A lo mejor tu alma Ya está desfalleciendo Hermano Es el momento De acudir con Yeshua Y beber verdadera bebida Comer verdadera carne Hermano Tu alma va a estar Poderosa Fuerte ¿Verdad? Y tú vas a poder Tener dominio propio Sobre tu criatura vieja Y también vas a poder ser Pues un hermano Pescador de almas Entonces clamaron Al Señor En su angustia Lamentablemente Solo clamamos En la angustia Hermano Pero sería bueno Clamar No solamente En tiempos de angustia Sino en todo Tiempo A agradecer Y clamar Claro que si estás En tiempo de angustia Clama a él No le hables Al psiquiatra No le hables A tus amigos No le hables Hermano A Hermano A nadie Háblale a Dios Tenemos un teléfono Que nos conecta Con Dios Es la oración Es la oración Es la oración Hermano Ok Clamaron al Señor En su angustia ¿Y qué pasó? Los libró De sus aflicciones Estás atrapado En tal vicio Le dio la gloria A sus calzones Hermano Así llegó Con él Todo se puede Y sin él No somos Así es Sin él Somos polvo Y miseria El que ve cosas De horror Abre puertas Así es Así es Deja de estar ahí Con la huija Y consultando A los hechiceros Hermano Y pues Preguntándole Al mídium O a la pitoniza Porque todo eso Es muerte Hermano A ver Qué me tiene Para hoy Sagitario Muy bien Hermano Clamaron En su angustia Fueron liberados Salmo 107 Los dirigió Acá está El que nos dirige Y nos guía Los dirigió Por camino Derecho Quién es el camino Derecho Y recto Pero también No te olvides Que es camino Estrecho Hay que humillarse Hay que morir A la carne Hay que dejar De ser yo Hay alguien De quien te tienes Que olvidar Por el resto De tu vida ¿Quién es? Yo 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 me tengo Que olvidar De Elías Me tengo Que olvidar De Elías Para ocuparme De los negocios Del padre De Rubén De la hermana Del hermano ¿De quién Te tienes que olvidar? De ti mismo Ya no Es muerte Estar pensando En ti Cristo quiere Hacer obra En ti Bien Le cediste El amo Dios bendiga Alejandro Entonces Ya no te amas Ya no te amarías A ti mismo Y serías Blanco De críticas Para los residentes De este mundo Los moradores De este mundo Tú no eres Un residente De este mundo Eres un peregrino En este mundo Cambia completamente ¿O quieres este mundo? No No hermano Porque ¿De qué sirve El cuerpo de miseria? Ok hermano Entonces hermano Seis Clamaron al señor Los libros Siete Los dirigió Por camino derecho Para que viniesen A ciudad habitable Bueno en el caso De Israel Llegó al pueblo De A la ciudad Al territorio De Israel En el caso Nuestro No es una ciudad Terrenal hermano Esperamos La ciudad Espiritual La ciudad Cuyo Pues hermano Arquitecto Es Dios ¿Verdad? Porque aquí hermano ¿Para qué queremos? Se caen los edificios Y además cuesta la renta Nadie te va a dejar Entrar a vivir En un edificio Solito A menos de que te metas En la casa de la muerte Ok hermano Allá donde Estaban los hermanos Ok Ok Entonces Ocho Alaben la misericordia Del señor Más bien Alaben las misericordias De Dios Predicando la palabra Y dando testimonio Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres Así es Tenemos que decirle Al mundo Que Jesucristo Es una maravilla Y que es maravilloso Y hacedor de maravillas Las ha hecho en nosotros Y las quiere hacer En muchos y muchas Y tú quieres ver A unos Y a todos los escogidos Pues Que estén caminando ¿No? Háblales de las maravillas De Dios Sobre todo La maravilla De la cruz Hermano Porque ahí Hermano Venció Venció a Satanás Ok hermano Alaben la misericordia Y sus maravillas Para con los residentes De este mundo Porque Sacia al alma Menesterosa Al alma hambrienta Colma al alma Desolada y vacía Y llena de bien Al alma hambrienta Bueno pero hermano Entonces pide Que te den Hambre y sed De su palabra Esa sería una oración Maravillosa En vez de estarle Pidiendo comida Para el refrigerador O dinero Para pagar El recibo De gas Pide Tienele hambre y sed De su palabra Porque el que tiene A Yeshua Tiene todo Y el que tiene Todo Pero no tiene A Yeshua No tiene nada Nada Todo lo va a perder En cambio Los bienes eternos De Dios No los puedes perder Nadie te los puede robar Hermano La palabra no está presa Sacia al alma Menesterosa Llena de bien Al alma hambrienta Diez Algunos moraban En tinieblas Algunos o todos Todos Ok No simplemente En las tinieblas Sino bajo la potestad De las tinieblas O sea La potestad Sataná Satánica Y sombra de muerte Ese más Así es Y sombra de muerte Aprisionados En aflicciones En vicios Y en hierros Y hermano Clamaron al señor ¿Y qué pasó? Fueron liberados Ok Pero luego que fueron liberados ¿Qué pasó con el pueblo? Se volvieron atrás No Pues ya me sacaron del problema Ya estoy bien Y eso es muy usual En nosotros Y no debería de ser algo usual Sino algo que nunca pasa Nada más Buscar a Dios en las malas Y ya nos libre Ya volvemos a lo mismo Ok hermano Ok Si estás aprisionado En diversos tipos de aflicciones Sea la aflicción que sea Ve con Cristo Te va a liberar Por cuanto fueron rebeldes A las palabras del señor Aquí podríamos parafrasear Por cuanto fueron incrédulos Porque en el momento En que no crees Ya eres contado Como un rebelde para Dios Sí Ok ¿Y qué sucede Si nos rebelamos a Dios? El agua de fuego y azúcar Muerte hermano Revélate a las leyes del mundo Revélate a la ley de Satanás Sí Pero no ante la ley de Dios Por cuanto fueron rebeldes A la palabra del señor Y aborrecieron el consejo Del altísimo ¿Cuál es el consejo? Hermano Pero primero tienes que conocer A Cristo Y luego ya A la obediencia Entonces el consejo Es que recibas a Cristo El perdón de tus pecados O en otras palabras Arrepentíos Recibid el reino de los cielos Porque se ha acercado Más Porque si no Moriréis Sencillo Sencillo Así de crudo La liberación de la muerte Ok De la segunda muerte Por eso quebrantó Con el trabajo Sus corazones Y sus almas Pues como no va a estar Quebrantado hermano Afligido Tumbado Si te revelas A Dios Ok Así estaba yo Revelándome a Dios Criticando a Dios Juzgando a Dios Culpándolo de mis problemas Y de los problemas del mundo Hasta que me dijo Ya 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 Y ya cuando me cayé Hermano Me reveló Su amor Igual contigo Así es Así es Cayeron Y no hubo quien los ayudase A lo mejor has caído Y te has podido levantar Pero vienen caídas De las cuales ya no te levantas Hay ciertas caídas Que ya no te levantas Y lo hemos visto Ok Entonces hermano Si estás caído Ve con Cristo Porque te va a levantar Hermano No trates de que Pues de levantarte Por tus propias fuerzas Y no busques en el mundo Quien te levante Porque nadie te va a levantar Ni el dinero Ni una nueva relación Ni la juventud Ni una doctrina Ni una religión Solo Dios puede levantarnos Luego que clamaron al Señor En su angustia Los libró de sus aflicciones De sus aflicciones Los sacó de las tinieblas Otra vez los liberó Y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Otra vez Se trata de ser libres Estás aprisionado En la fornicación Ve con Yeshua Estás aprisionado En el tonayán Ve con Cristo Estás aprisionado En el trabajo Ve con Cristo Estás aprisionado En tu matrimonio Ve con Cristo Cualquier tipo de prisión Él la va a romper Así es hermano Alaben la misericordia Del Señor Su iglesia Porque nadie más Puede alabar Más que la iglesia Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres Desde luego Dando testimonio Porque quebrantó Porque quebrantó Las puertas de bronce Y desmenuzó Los cerrojos de hierro Ok hermano Esta es la victoria De Cristo Sobre Satanás Porque él quebrantó ¿Verdad? Él molió a Satanás En la cruz Y desmenuzó Los cerrojos de hierro Para que tú salgas ¿Verdad? Estábamos en prisiones Que estaban cerradas Con cerrojos de hierro Con hermano Puertas blindadas Nadie sale de ahí Pero Cristo Tiene las llaves Y ahora dice A los cautivos Por Satanás Salgan de ahí Salgan Yo ya vencí Ya no sean esclavos De Satanás Para recibir la resurrección Para recibir a Yeshua En novedad de vida Y un día La resurrección total Fueron afligidos Los insensatos ¿Quiénes son los insensatos? Para Dios Los que hacen su voluntad Los que no creen en Dios Son insensatos Los que hacen su voluntad Son insensatos No importa que tengas Hermano Fama de ser muy sensato Y muy prudente Estas cosas no interesan Así es hermano Así es Así es Fueron afligidos Los insensatos A causa del camino De su rebelión O más bien A causa de su propia rebelión Y a causa de sus maldades Lo que sucede Es que cuando caemos Y no tenemos revolución Inmediatamente le echamos La culpa a Dios Sí Bueno hermano Pues aquí nos dice Que si estamos mal Es porque estamos Haciendo nuestra voluntad Si dejásemos De hacer nuestra voluntad Y empezásemos a hacer La voluntad de Dios Nos iría Bien Pero no bien hermano Nada más Excelente Y cada vez mejor Cada vez mejor Porque vamos conociendo más Pues el camino de Dios Vamos creciendo En comunión con Dios Vamos creciendo En la autoridad Dieciocho Su alma abominó Todo alimento Y llegaron hasta Las puertas de la muerte Ok hermano Muchos Tienen que llegar A ese punto De abominar Los alimentos De este mundo Y también hermano De dejar de ver En la comida Un ídolo O un consolador Porque muchos Se consuelan Con el refrigerador Con la comida Todo el día Andan comiendo A ver si Hay gente en equilibrio O se les restituye El equilibrio Perdido Entonces Su alma Abominó Todo alimento Más que abominar El alimento Físico Hay que abominar Los alimentos De este mundo Porque están contaminados Estoy hablando De doctrinas Estoy hablando De hermano Tradiciones De costumbres De creencias Y llegaron Hasta las puertas De la muerte Pero otra vez Pero clamaron Clamaron al Señor Al Señor En su angustia Y los libró De sus aflicciones Entonces envió Su palabra Y los sanó Ahora la palabra Es Cristo Y Cristo Es palabra sanadora Ahora hermano Aquí estamos hablando De sanidad del alma No estamos hablando De sanidad del cuerpo Lo que importa Es que tu alma Sea sanada El cuerpo Es realmente irrelevante ¿Me entiendes? De todos modos Este cuerpo Tiene sentencia de muerte Tiene que morir Pero tu alma no Si tú has vuelto a nacer El cuerpo es el que vuelve Al polvo de la tierra Pero tú no Tú como alma Y con un cuerpo glorificado Irás ante la presencia de Dios Yo tengo un testimonio Ahorita me lo dice Déjame avanzar Porque se nos va el tiempo Rubén Por favor Entonces Clamaron al Señor En su angustia Y los libró De sus aflicciones No olvidemos hermano Que la mayoría de las veces Clamaban en la angustia Pero una vez pasada La angustia Se volvían atrás Hermano Envió su palabra Y lo sanó Cristo te quiere sanar Te quiere dar Sanidad en tu alma Librándote de todas tus culpas Y poniéndote un vendaje Un vendaje divino hermano A tu alma Necesita Porque si no El alma está desgarrada Desgarrada Sangrando Ok Alaben la misericordia del Señor Y sus maravillas Para con los hijos de los hombres Esto lo hace la iglesia Ofrezcan sacrificios de alabanza O en otras palabras Fruto de labios Que confiesan No solamente su nombre Sino su doctrina Entonces ¿Qué le agrada a Dios más? ¿Que confiese su nombre Y su doctrina O que des dinero? Su nombre Su nombre Su doctrina Ok Esa es la alabanza verdadera Desde luego con obediencia Ok Y publiquen sus obras Con júbilo O sea Que vivamos en sus obras Hermano Con júbilo Con alegría Porque hermano Si van a ver ahí A un Dios entristecido En ti O un Dios cobarde ¿Quién va a querer un Dios cobarde O un Dios entristecido? No se antoja No se antoja Yo no quiero un Dios Como el de los católicos Hermano No quiero un Dios Como el de los judíos Tampoco No que haya muchos dioses Quiero un Dios Poderoso De alegría De poder De regocijo De mansedumbre De paciencia Y ese es Yeshua Los que descienden al mar En las naves O en los barcos Y hacen negocio En las muchas aguas Bueno hoy en día Hay otros sistemas de transporte ¿Verdad? Aviones hermano Y drones Y bueno Los mercaderes Ellos han visto Las obras del Señor Y sus maravillas En las profundidades Nada más los marineros Y los aviadores Todos hermano Estamos viendo sus maravillas Pero bueno Cuando hermano Pues aquí habla de marineros ¿Verdad? Pues sí Ellos han visto Lo que son tormentas Así pesadas Y como hermano Pues en muchos casos Pues Dios Ha dado de salvación En otros casos No ¿Verdad? Pero bueno hermano Ellos no solamente Ellos saben de las obras Del Señor De hecho podrás Pues conocer Y ser un gran marino Pero si no has visto La obra de la cruz No has visto nada Hermano Y 25 Porque habló E hizo levantar Un viento tempestuoso ¿Verdad? ¿Te acuerdas de Yeshua Que el hermano Dormía en la barca Mientras los discípulos Estaban ya Al borde de la paranoia Porque se estaban hundiendo Y Yeshua Iba dormido Y hermano Lo despertaron ¿Y qué hizo Yeshua? Reprendió al viento Lo que esto nos indica Es que Dios Tiene el control Sobre toda la naturaleza Por eso cuando Escuchas esos truenos O el terremoto Todo lo tiene Bajo control El maestro No creas que la naturaleza Opera independientemente Hermano No, no, no La naturaleza Obedece a su Dios Como tú y yo Deberíamos de obedecer A Dios Claro Él la hizo Vaya Génesis 1 Y 2 Ahí dice que Él creó todo Por su palabra Entonces el creador Sí, el tiempo También lo creó Dios Así es hermano Entonces hermano Maravilloso este salmo Hermano 26 Entonces porque habló Hizo levantar un viento Tempestuoso Que encrespa sus ondas Suben a los cielos Descienden a los abismos Sus almas se derriten Con el mal Pues sí hermano Nuestra alma no puede ¿Verdad? Con el mal hermano Se seca Se derrite Queda prisionera Pero Yeshua Es salvador hermano Tiemblan y titubean Como ebrios Y toda su ciencia Es inútil Ahí está Que la ciencia Y la sabiduría del mundo Son basura Para Dios ¿De qué te sirve Tu posgrado hermano A la hora de morir? ¿De qué te sirve Tu cábala Tu numerología Tus hechizos Tus conjuros ¿De qué sirve eso A la hora De la hora? No sirve Por eso dice Tiemblan y titubean Como ebrios Aquellos que se sentían Muy sabios Y muy grandes A la hora de la adversidad Toda su ciencia Es inútil hermano A ver sálvate Pues no puedo Ok hermano Entonces claman al Señor En su angustia Y los libra De sus aflicciones Cambia la tempestad En sosiego Si estás cansado De la tempestad Si estás cansado Del terremoto Vaya de vivir En tempestad En tu alma En terremoto En tu alma Y quieres el silbo Apacible y delicado Que ofrece Yeshua Acá está Él cambia la tempestad En sosiego Él cambia el luto En gozo En baile Que maravilla hermano Porque ya vivimos Angustiados Ya vivimos en luto Ya vivimos enojados No estamos cansados Pastidiados hermano De vivir así Ok Él cambia la tempestad En sosiego Va a sosegar tu alma Va a darle sosiego A tu alma Que maravilla hermano Y se apaciguan sus ondas Bueno hermano Esto espiritualmente Con la palabra Verdad Estamos apaciguados hermano Luego se alegran Porque se apaciguaron Y así los guía Al puerto que deseaban ¿Cuál es ese puerto Que tú deseas? No es un puerto físico ¿Verdad? No Ok hermano Pues es Yeshua Nada más Alaben la misericordia De Dios Del Señor Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres Exáltenlo En la iglesia En la congregación Del pueblo Y en la reunión De ancianos Lo alaben Toda la iglesia De Dios Es una iglesia De ancianos Pero no porque Seamos viejitos Ancianos Espiritualmente hablando ¿Me entiendes? Ancianos es sinónimo Supuestamente De sabiduría Pero ahora La Biblia nos ha dicho Que las canas No dan sabiduría Porque hermano Mi papá tiene muchas canas Y es un necio hermano Por ponerte un ejemplo Y mi abuelito Bueno ya no tengo Pero hermano El punto es ese La sabiduría No la da la experiencia Ni los años Ni la llamada universidad De la vida Todas son basura Bueno Yeshua Claro que si Nos vuelve humildes Claro que si La reunión De ancianos lo alaben Él convierte los ríos En desierto Fíjate el poder hermano Seca los ríos Los grandes ríos Pero velo espiritualmente Y los manantiales De las aguas En sequedales Aunque él es manantial De aguas vivas ¿Verdad? La tierra fructífera La vuelve estéril Y la estéril La vuelve fructífera Ok hermano Por la maldad De los que la habitan Y malos somos todos ¿Cierto? Gracias Luis Ok hermano Pero el plan de Dios No es que sigamos viviendo En maldad y perversión No Sino en todo lo contrario Porque muchos dicen Si soy pecador Y ni modo Ahí me quedo No, 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 no Así nací Así nací Así me hizo Dios Así no nos hizo Dios Hermanito Ok Así Esto vino por Satanás Hermano Dios hizo todas las cosas bien De hecho La muerte no la hizo Dios La muerte es Una consecuencia del pecado Para que hermano No le echemos la culpa a Dios Bueno ¿Y por qué Dios hizo la muerte? No señor Dios no hizo la muerte Ni hizo el pecado ¿Me da agüita Pedro? La nación de Adán y Eva Por desobedecer Ok Pero no solamente Adán y Eva Rubas También tú y yo Sí Rubas es de cariño Sí, yo sé Yo sé Gracias Gracias El agua Qué rica es el agua Agua ¿Cómo te puede gustar el tonaya? Sabe a rayos Todavía bueno Le echan jugo Le echan esto Agüita mismo Ok hermano Ok hermano Vuelve el desierto En estanques de aguas ¿Ves? Éramos un desierto Y ahora hermano Somos estanques de aguas vivas Él es el estanque De aguas vivas Cada hijo y cada hija de Dios Es un pequeño estanque Un pequeño pozo De donde tú mismo bebes Pero también compartes esa agua Con los demás Sin cobrar Deja que Dios te adjudique el salario Si tú cobras Pues ya tienes su recompensa Pero si esperas a que Dios te adjudique el salario A lo mejor te iba a pagar 20 veces más Y tú cobraste Bueno El que hace justicia por su propia mano Muere Deja que Dios te haga justicia Ok hermano Él es el manantial Él es el manantial Juan 7 37 y 38 Entonces vuelve el desierto En estanques de aguas Y la tierra seca en manantiales Y eso es lo que somos sin Cristo todos Tierra seca El alma está seca Ahora ya no estamos secos Porque hay esperanza hermano De vida eterna hermano Ahí establece a los hambrientos ¿A cuáles? A los de Maranata Y con los coreanos Esos no son hambrientos de la palabra Están hambrientos De los chilaquiles De las hamburguesas De los miguelitos Del whisky De las hamburguesas No hermano La otra vez un taxista todo decrépito De 80 años Hablándome de la comida argentina Y de las argentinas En la decrepitud del viejito No sé si usted está presumiendo Pero más que nada Todo ese tipo de ayuda La hacen para manifestar Y tener más gente ¿La iglesia apóstata? Sí Sí, claro hermano Claro, claro Claro Como cuando le adjudicaron Una silla de ruedas a Oscar En el hospital Fueron a todas las damas de Rosa A tomar foto Para hacer promoción De que ellos sí Se ocupan de los pobres Tocaban trompetas Tocaban trompetas Foto para Facebook Ok, hermano Ahí establece a los hambrientos ¿En dónde? En su iglesia En su cuerpo Te va a establecer En su iglesia Somos un cuerpo ¿Sí? La cabeza es Cristo Ahora, el cuerpo Está hecho de muchos miembros Tú eres un miembro Yo soy otro miembro Y cada uno tiene una función Pero es un mismo espíritu Quien hace todas las operaciones Ok, hermano Hoy lo vamos a ver En primera de Corintios 14 ¿Verdad, Rafita? Ok, hermano Ahí establece a los y las hambrientas Y fundan ciudad En donde vivir Ok, nuestra ciudad Es el Espíritu Santo No queremos otra Y aquí también ya está Sabludowsky Que no está arrepentido No está arrepentido ¿De dónde llegas? No, hermano Yo soy Sabludowsky Soy hijo de Guillermo Ochoa Es un negocio Aparte fui al Deportivo Ya sabes Así es Y voy al CDI Al Centro Deportivo Israelita Gracias porque me sacaron de ahí Sí ¿Quién quiere ir al Deportivo? Ok, hermano Siembran campos Y plantan viñas Bueno En el caso de la iglesia Así es sembrar espiritualmente ¿Verdad? Es la palabra Así es No es de que te vayas Y te compres una hectárea de terreno Y empiezas a sembrar mandarinas O limones Sino que siembres la palabra En las almas El alma de cada persona Es la tierra Sí Ahora No toda tierra es buena No toda tierra es fructífera Pero a todos Dale la palabra Ok No, no todos Acuérdate de Mateo 13 La parábola del sembrador En cuatro casos Perdón En tres casos No entró En el cuarto caso Sí Mateo 13 Parábola del sembrador Pero no puede saber Los cainitas no reciben nada Pero no puede saber ¿Quiénes son los cainitas? Pues no, hermano Pero me doy cuenta Que no reciben Yo no sé quién son Pero sé que los hay Y punto Ok Yo no voy a vivir En la ilusión De que todos somos hijos de Dios Y todos nos vamos a ir al cielo Es una basura O como Hermano ¿Cuántos se han ido al cielo? Bueno Creyendo que se van al cielo Solo porque un fulano ahí Disfrazado de sacerdote Le dice a sus familiares Y a él Ya está en el cielo Y los deudas Dan por hecho ¿No? Ya está en el cielo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un señor ahí lo dijo? No Sacerdote lo dijo Porque creen que era muy bueno Y el lugar está en el cielo Y se mochó en Rodríguez A la última Claro que sí, hermano Eso por Adela ¿Ves? Eso por Adela ¿Le va a pegar o qué? Ah, no, no, no Ah, es su compadrito Ok Ah, no, porque Sabludowsky, hermano No creas que No usa las manos, hermano Tiene su clan Al que gobierna, hermano Ok, hermano Así es Así es Es Sabludowsky Tú eres un González Un Pérez Él es Sabludowsky Eres un Nada Un Hernández Él es Sabludowsky Y llegas Ok, hermano Seguimos Espérame Aquí están hablando 37 Ay, hermano A ver, guarda esto Mejor que venga 37 37 Ok, hermano 37 Ok Siembra campos Bueno, él es el sembrador Mateo 3 El sembrador salió a sembrar Pero ahora tú y yo Contribuimos en esto En esta labor ¿Verdad, hermano? Sí Somos pequeños sembradores, hermano De la palabra de Dios No basta con hablar la palabra También tienes que orar por aquellos A quienes le estás hablando Para que el Señor se los revele Entonces, hermano Pues por eso es muy importante La oración Ok, hermano Muy bien Siembran campos Plantan viñas Y rinden abundante fruto ¿Qué clase de fruto Quiere Dios que demos? Fruto espiritual, hermano Que crezcamos En el fruto del Espíritu Santo Es decir Que crezcamos En paciencia En bondad En benignidad En mansedumbre En fe En dominio propio Para controlar Esta lengua de miseria Que no puedo con ella El que controla su lengua Controla su genital El que no controla su lengua No controla su genital Yo no quiero que mi genital Me gobierne Ya me gobernó por años Y a ti también, Pedro Porque ahí como ves Pedro tenía siete novias Al mismo tiempo Préstame la pata de conejo Ok Y Germán tenía un harem, hermano Un cerrayo Ok Entonces vamos a dar fruto Pero espiritual, ¿no? Gracias Los bendice Yeshua te quiere bendecir O quieres irte allá A Washington Porque va a ir Francisco Y te puede bendecir, hermano Ok, hermano Ok Y si no Pues también puedes ir a la villa Norberto Rivera Está bendiciendo hoy, hermano Hoy domingo Bueno, ok Sus bendiciones más bien Son maldiciones, hermano Ok Los bendice Y se multiplican en gran manera Toda multiplicación Me quiere abatir El orgullo Nos quiere abatir La pereza Nos quiere abatir Y el gran El gran dardo Pues encendido del diablo Es la incredulidad Con esa Ya nos mató Porque si ya no creemos Desconfianza Ya Ya Somos presas de todos los pecados Luego son menoscabados Y abatidos A causa de tiranía ¿Quién es el más grande tirano? Este Bashar el Azad Castro Hitler Amán ¿Quién? El diablo El diablo Ahora Sin Cristo Somos tiranos Somos tiranos Y yo me la pasé tiranizando Y tú también ¿O no? Un tirano, hermano Así es Hitler Se quedó chiquito Al lado nuestro, hermano Ok A causa de tiranía De males Y congojas ¿No estás cansado De estar bajo la tiranía De Satanás? Ok, hermano Y congojas Oye, qué molesto es, hermano Ver ahí a las personas Acongojadas Quejumbrosas Hermano Pudiendo ya tener hoy, ¿verdad? ¿Quiere predicar el niño? Que venga Que venga el niño a predicar Ok, hermano Él esparce menosprecio Sobre los príncipes ¿Te crees un príncipe, hermano? No Bueno, pero antes Y no digas que no En tu trabajo O porque tenías tal o cual mujer O porque, hermano Eras joven Y tenías todos los dientes Bien firmes O mi reina A ver, mi príncipe Encantado Así nos dicen los papás A ver, mi príncipe Mi princesa ¿Cuál princesa? Bueno, hermano Así es Zapito Orangután Ok, hermano Menosprecio sobre los príncipes Y les hace andar perdidos ¿Verdad? A los sabios A los príncipes ¿Verdad? ¿Cómo acabó un abucodonosor? En el campo Viviendo en el campo Comiendo con las bestias Hermano Ok, hermano También Pablo Se sentía un príncipe Sí Y también tú y yo, hermano Ahora en la iglesia apóstata Les dicen, ¿verdad? Oye Tú eres hijo de un príncipe De un rey Eres hija Eres una princesa Eres un pequeño rey Soy una princesa Las he visto Así es, hermano Hermano Cuidado con eso, hermano Más bien Polvo y miseria Ahí permanece Porque eso es hacer juicio Nosotros sí Polvo y miseria Pero creemos en el amor de Dios Punto Ok, hermano Porque tenemos que hacer ese juicio Vivir en la verdad No vivir más En la masturbación mental, hermano Esta es la peligrosa Estar ahí Hombres y mujeres Soy el rey Soy esto Soy el otro Quiero ser presidente Full mental check Full mental check Ok, hermano Ok Oye Fíjate, tenía una camiseta Que decía Soy 51% princesa Y 49% perra No me provoques Así es Ok, hermano Entonces a los grandes príncipes Y sabios Les hace andar Vagabundos Y sin camino Levanta de la miseria Al pobre Gracias a Jesús Nos levantó Del muladar Del basurero Hermano Allá andábamos Levantó A los pobres Y levanta a los pobres No a los pobres de dinero A los pobres de espíritu De espíritu Porque los pobres de dinero Porque los pobres de dinero Hermano Pues en realidad No son pobres espiritualmente Nada más son pobres Económicamente Pero ellos anhelan el dinero Quieren el dinero Entonces Hermano Pues eso no los hace ser Pobres de espíritu Y hace multiplicar Las familias Como rebaños De ovejas Más bien es la familia ¿Cuál familia? La de Dios Hermano Sí Véanlo Los rectos Bueno No que haya rectos Pero si estás con Cristo Estás caminando En rectitud Con el recto Que es Yeshua Véanlo ¿A quién hay que ver? A Cristo A Cristo hermano Crucificado y resucitado Y alégrense Claro que nos alegramos Hermano No le vamos a pedir Permiso al mundo Oye ¿Puedo estar alegre? ¿Puedo estar contento? ¿Me das permiso De estar alegre? No señor Es un mandamiento De Dios Estar alegre Y más bien Casi casi Es un pecado No estar alegre Ya Pecado es No estar alegre ¿Por qué razón No estás alegre? Si estás vivo De milagro García Y tú sobre todo Cuate Que tienes tres años Hundido ahí Digo tres que te conozco Aproximadamente Ok hermano Muy amado García Osorio Pero hermano pues Hay que salir del Tony ¿Eh? Ya sabes quién es el Tony ¿No? El Tonayan Cuate Muy bien hermano Y del Johnny Ya sabes quién es el Johnny ¿No? El Johnny Walker Hermano Ok hermano No toma Johnny No, no toma Johnny Porque no tiene Ok hermano Véanlo los rectos Vean a Yeshua Y alegrense Y todos los malos Bueno Malos somos todos ¿Verdad? Sí Pero los que están Y las que están con Cristo No están viviendo ya En maldad Ok hermano Los malos ya en este caso Serán quién Los cainitas Los cainitas Véanlo los malos Y cierren su boca ¿Quién es sabio Y guardará estas cosas? Pues por gracia hermano Solo su iglesia Y la sabiduría Pues la de Dios No que seamos sabios Y entender O entenderá Las misericordias de Dios Gracias a Jesús Vamos a dar gracias Aquí está Bueno Padre Gracias a ti Yeshua Adonai Que nos brinda Señor Pues entendimiento Pero antes la fe Porque no podría haber entendimiento Si no hay fe Señor La base La base El punto de partida Es la fe en ti Jesús Es la fe en que tú eres Dios Hecho carne Es la fe en que tú eres Señor La propiciación perfecta Y única por nuestros pecados Es la fe Señor En ti De que Señor Tú venciste En tu resurrección A Satanás Y nos has librado Nos has redimido Del poder de las tinieblas Nuestro amado Yeshua Nos humillamos delante de ti Y confesamos que sin ti Somos monstruos perversos Depravados Señor Malévolos Señor Codiciosos Tacaños Señor Muy muy horrendo Señor Gracias por tu perdón Señor Ayúdanos a caminar En tu santidad Y gracias por permitir Este ministerio En Woolworth este día Bendice Señor A los hermanos Y a las hermanas Señor Y en tus manos Nos encomendamos Señor Danos de beber Danos de comer Porque nuestra alma Está sedienta y hambrienta De tu palabra Cordero de Dios Bendito sea tu nombre Yeshua Amén Jesús Dios bendiga Dios bendice Dios bendice Adama Claro que sí Dios bendice Bendito sé tu persuaded Bendito sea tuaret Ayúdame Bendito siftí Mamin Bendito sea tu